¡Buenas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mierda, tío! ¡Ay, Joe Félix! ¡Ay, Joe Félix! Poco ha demostrado este tío, la verdad Poco ha demostrado, poco ha demostrado Yo soy el Barça y nada No lo cojo, así de simple No lo cojo No lo cojo Seguido el que pague la ficha eléctrica de Madrid No lo cojo No me quedo con él, vamos Es que Baraja está enseñando a Xavi Lo que se tiene que hacer con 10 Jugando con 10 Le está dando una clase magistral De lo que se tiene que hacer Lo que tiene que hacer un equipo Cuando se queda con 10 ¿No es ridículo el otro día contra el PSG? Nos hemos quedado con 10 Hemos bajado los pantalones Literal, vamos Cala, hostia puta, tío Temporada de mierda esta, tío Al final yo creo que el Valencia va a pasar a jugar con una línea de 5 atrás Va a meter al Jesús Vázquez quizá un poco más arriba Pero haciendo una línea de 5 Y lógicamente la posición de Che Va a ser la que va a estar entre Mosquera y Yare Porque yo creo que lo que va a tratar el Valencia Y sobre todo Baraja es de... Con chavales están jugando el Valencia, tío Con auténticos canteranos El que juega con los canteranos es el Valencia 80 o 90% de canteranos Tal cual Canteranos Levan dos, segundo, Gando, Félix, Rafinha Canteranos Venga, vamos, vamos Vamos, hostia, vamos La vida, ya van tres a poré Ya, chaval, qué va a hacer Supermán no es Bueno, esto ya es otro debate Es extraño En todo caso Las obras que tenemos aquí hoy En las de la lluvia Que de momento durante el partido Si no se han manifestado Buena Si no ganamos este partido Pero vamos Pancarta salí fuera Si no ganamos este partido A la puerta En el coche Poner una pancarta ahí Nada Fuera Esto es increíble, tío Increíble, increíble Qué vergüenza Qué vergüenza, tío Y menos mal que el Valencia Se quedó con 10, eh Pues el Valencia con 11 Nos gana este partido, eh El Valencia con 11 Nos gana, no es fijo Esto nos pinta la cara con 11 Seguimos jugando Pero vamos Previsible no Lo siguiente Cuantiera nos pida Bueno Y saca a Ferran Torres Y el chaval Víctor Roque Vamos Chupando el banquillo Chupando el banquillo Dos goles lleva Dos goles Tigrino Dos goles El total de tiempo que ha jugado en el Barcelona 20 minutos 20 minutos ha jugado con un Dos goles Y su amigo Ferran Vamos Fijo Un fijo Juega siempre Qué vergüenza, tío ¿Para qué hemos pagado 60 millones Por Víctor Roque? 60 millones 60 millones Lo hemos pagado A la basura Y al hombre de prensa Dice Bueno, pues No descarto cederlo No descarto cederlo Dice No descarto cederlo Ya veremos Ya veremos Está claro que lo van a ceder Lo van a echar Y se queda Con Ferran Torres, sí ¿Qué se queda? Con Ferran Torres Con Ferran Torres Club de los amigos, tío Estabas convertido en el club de los amigos Club de los amigos Hostia puta, tío Venga, vamos Buena Buena Gol 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 Vamos Hostia Ahora sí Vamos Venga, Lewandowski Al menos Fuertal Valencia Ya sabemos que la Champions No hace nada Bueno, al menos La Valencia Debes marcar Con 10 Después de un arranque De temporada Aquí Vamos Es que sí Y no solamente por los goles Que ahora estamos apuntando también las cifras Sino porque Vamos, 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 vamos La segunda plaza de la Liga nos puede escapar No nos puede escapar A todos nos sorprendió Todo lo que nos ofrecía Mucho más allá del gol Y ahora las últimas jornadas Está demostrando otra vez Ese pedazo de futbolista Que es cuando pensamos que se le ha pagado Un poquito ya la llama De manera definitiva Por tema de la edad y tal Ha vuelto su mejor versión Y partido del MVP Desde febrero Le parco de los tipos de la B Bien, bien Cuidado ahora con la Valencia, eh Ahora sí que Valencia no tiene nada que perder Y van a atacar Ahora sí Ahora sí Pero bueno, tío Es que Valencia con 10 Todo el partido Y ha aguantado Ha aguantado Ha aguantado Va perdiendo por Por 2-3, eh Por 3-2 Tampoco va perdiendo por 4-5, eh Es increíble, eh Increíble Increíble, tío Buena, buena 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 Buena, Ferran Buena Vamos 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 Claro Es que Ferran es así Te hace la jugada Como si tal y cual Pero No termina No termina la jugada Jamás termina una jugada Jamás Porque no es jugador para el Barça No es jugador para el Barça No lo es No lo es No lo es No es jugador para el Barça Diga lo que digan Ay, ay Yo no No marcan ni queriendo Ni yo ni Ni Parran Ni queriendo los dos marcas Ni queriendo Lo voy a intentar Por aquella Vamos Sentenciar, tío Vamos Que no nos puede escapar La victoria hoy Joder Decreta falta Favorable al equipo Azumar Vamos, vamos, vamos Vamos Ya queda poco Vamos Vamos Es que Valencia De canteranos Con 10 Tenemos que Que meter 5 o 6 Mínimo 5 o 6 Mínimo A este equipo, tío Sufriendo 3-2 Contra 10 Todo el puto partido Con 10 No somos capaces De marcarles más goles Cabo en la hostia, tío No me convence para nada Como ¡Gol! Ahora sí Golazo Hattie y Lewandowski MVP Bueno, bueno Bueno, vamos 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 ¿Por qué no has hecho esto contra el PSG, tío? ¿Por qué? ¿Por qué cojones no lo has hecho contra el PSG, Lewandowski? ¿Por qué? ¿El que más cobra del Barça? Contra el Valencia, perfecto Pero contra el PSG, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Desaparecido? ¿Por qué? Claro, la hostia, qué coraje me da todavía Todavía no No he podido olvidar No voy a olvidar, vamos Ese partido Todo, todo, todo Todo de cara Vamos, vamos, vamos Golazo Bueno, su mejor nivel también en Champions, ¿no? No solamente contra el Valencia En Champions también Contra el PSG, joder Ahí se ven los cracks Unos balones de oro, ahí Está con la hostia Puta madre, tío Vamos Pues otro gol para él Otro gol para el Polaco Hat-trick Para Robert Lewandowski Que empezaba la jornada con 13 Y va a cerrarla con 16 Con lo que se aprieta Entre la pelea total El Pichichi A ver, a ver si le quita el Pichichi A Bellingham A ver, a ver A ver Final del partido Victoria muy importante De Barça por 4 goles a 2 Eso sí, contra un Valencia Todo el partido con 10 Creo que esta victoria Va a ser crucial Referente al próximo partido Que sí que tenemos un examen De verdad Contra el Girona Fuera de casa Tenemos que asegurar Por lo civil O por lo criminal La segunda plaza Que nos da el acceso Directo a la Supercopa De España Esto ha sido todo por hoy Amigos culés Muchas gracias Y nos vemos En mi próximo vídeo ¡Vamos! ¡Vamos!